Hola, bienvenidos a un nuevo video. Los animales tienden a equivocarse comiendo cosas que no son comida en absoluto. En algunos casos te preguntarás cómo puede ocurrir esto. Así que hoy hemos recopilado una lista de las 10 cosas más extrañas que se han encontrado dentro de los animales. Eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Número 10. Emily acudió al veterinario un día después de que su bulldog de 3 años dejara de comer y tuviera náuseas en su mayoría. Al principio el veterinario solo le recetó medicamentos. Pero más tarde al hacerle una radiografía al perro descubrieron que se había tragado varios chupetes. Afortunadamente esto pudo solucionarse con bastante rapidez gracias a una cuchara médica que pudo sacar un total de 19 chupetes de goma. Ella tiene dos niños pequeños en casa y le resultaba extraño que los chupetes desaparecieran continuamente. Le sorprendió que su perro fuera el culpable por lo que he podido averiguar el bulldog está bien ahora. Número 9. En marzo de 2017 una tortuga verde de 25 años fue llevada al veterinario en Tailandia. Cuando la revisaron encontraron nada menos que 915 monedas en su estómago. Los lugareños llamaron a la tortuga. Aún sin que significa alcancía. Los lugareños arrojaron las monedas al estanque y sin saberlo la tortuga se las comió todas. En total las monedas pesaban unos 5 kilos con lo que el tiempo resultó muy perjudicial para su salud. Pero afortunadamente la tortuga fue ayudada a tiempo y todas las monedas fueron retiradas de forma segura. Al cabo de una semana la tortuga estaba recuperada y ya podía nadar y comer con normalidad. Se suponía que iba a ser de vuelta al estanque pero otras personas pensaron que debía permanecer en un zoológico. Desgraciadamente no he podido encontrar información que ha pasado con la tortuga pero esperemos que vuelva a disfrutar de su vida. Número 8. Jumbo el elefante que inspiró la película de Dombo. Nació en la década de 1860 en la frontera de Etiopía y Sudán. Los miembros de la tribu Swahili lo llamaron Jumbo por una palabra indígena Jumbe que significa jefe. A una edad temprana el elefante fue vendido a un comerciante de animales italianos que lo llevó al zoológico de Londres. Jumbo pronto se convirtió en una atracción del circo especialmente entre los niños a los que se le permitía montar en él. Cuando Jumbo cumplió 21 años empezó a tener rabietas y finalmente solo cumplió 24 años. Esto es bastante joven para un elefante africano porque en la naturaleza pueden vivir hasta los 70 años. Según varios investigadores Jumbo sufría de un dolor de muela que afectaba su salud. Pero los investigadores también descubrieron algo más en el estómago de Jumbo. Encontraron un silbato de policía. Un manojo de llaves y 300 monedas que se comió. Número 7. Un gato de 5 meses fue llevado por sus dueños al veterinario en Florida en los Estados Unidos después de que no comiera bien. Cuando el veterinario examinó al gato la radiografía mostró una figura parecida a un alienígena. Por supuesto no se trataba de un alienígena real sino de una figura que sus dueños reconocieron inmediatamente. Era una figura con la que el gato jugaba mucho. Los gatos son curiosos por naturaleza por lo que puede ocurrir que coman cosas como hilos y lana. Estos materiales suelen pasar por su tracto digestivo sin problemas. Pero en este caso la figura parecida a un alienígena era demasiado grande. Al final se ayudó al gato y se consiguió sacar la figura. Por suerte todo salió bien para el gato. Número 6. El 12 de diciembre de 1882 se descubrió un pez luna de 2.4 metros de altura parado en el puerto de Zain. El pez luna también conocido como mola mola es uno de los peces más pesados del mundo. Fue llevado al museo australiano y posteriormente enviado a Londres en 1883 para formar parte de una exposición de peces. Para su asombro encontraron un trozo de un periódico matutino australiano. Que decía que el pez había sido sacado del mar en 1882 esto fue muy extraño y algunos creyeron que era una prueba de viaje en el tiempo. Además del periódico se encontraron otras cosas en su estómago como trozos de una silla de mimbre y piezas de suelo antigua. Número 5. Un veterinario en Pueblo en Oregón tuvo un caso muy extraño. Un gran danés de 3 años fue llevado por sus dueños para que lo revisaran porque no paraba de vomitar. Cuando los médicos lo inspeccionaron con rayos X descubrieron que su estómago estaba lleno de una gran cantidad de algo inexplicable. El gran danés tuvo que ser socorrido y luego de 3 horas de operación descubrieron que el perro tenía un total de 43 calcetines en el estómago. Según la historia fueron sacando un calcetín tras otros de todas las formas y tamaños. Sus dueños también pensaron que era muy extraño que perdieran calcetines cada vez pero no le dieron importancia. Los dueños del perro lo habían cedido para un concurso de animales llamado que se ha comido. En el que ganaron 500 dólares tu perro ha comido alguna vez algo extraño házmelo saber en los comentarios. Número 4. La momia del cocodrilo egipcio de 2.500 años de antigüedad pertenece al Museo Nacional de Antigüedades desde 1828. Cuando se examinó al cocodrilo en los años 90 descubrieron que habían otros dos cocodrilos momificados en el cocodrilo de 3 metros de largo. Sin embargo cuando volvieron a examinarlo utilizando escáneres 3D más avanzados. Descubrieron que contenía 47 pequeños cocodrilos momificados que estaban envueltos individualmente junto a los otros dos cocodrilos. La momificación de cadáveres tiene su origen en el Antiguo Egipto. Y también se hacía con animales como gatos, serpientes, perros y cocodrilos. Según los investigadores la momia de cocodrilo habría sido un sacrificio al dios egipcio del cocodrilo Zoubek. La razón de la momificación es que los egipcios creían que había vida después de la muerte. Esto puede explicar por qué se encontraron varios cocodrilos en el cocodrilo. Número 3 Un pueblo nigeriano atrapó una serpiente en noviembre de 2016 tras sospechar que se alimentaría de uno de sus terneros. Tras atrapar a la serpiente miraron en el interior del vientre y para su asombro encontraron decenas de huevos. También resultó que el vientre estaba hinchado porque estaría embarazada como pueden ver allí innumerables huevos de color rosáceo apilados en tres largas filas. Los aldeanos se sintieron aliviados de que estas serpientes no nacieran ya no pudieran poner en peligro su ganado. Otros pensaron que era más bien una bendición porque los huevos de serpientes se consideran un manjar en su cultura. Sin embargo no estaba claro qué tipo de serpiente era pero dado su tamaño pensaron que podría ser una pitón de roca africana. Esta serpiente puede llegar a medir más de 7 metros y suelen alimentarse de animales como cabras antílopes e incluso cocodrilos. Número 2 El 23 de junio de 1626 una mujer que vendía pescado en un mercado de Cambridge, Inglaterra. Estaba fileteando un bacalao cuando vio algo parecido a un trozo de tela lo sacó y descubrió que eran unas páginas de un manuscrito. Ese mismo día el doctor Yosemide se paseó por el mercado y vio lo ocurrido en el puesto de la mujer y llevó el manuscrito. Quien lo limpió cuidadosamente y descubrió que contenía tres obras especiales escritas por John Fretz, un mártir protestante encarcelado en una bodega de pescado en Oxford en 1533. El manuscrito se publicó más tarde en 1627 con el título de Bob Fis o Libro de los Peces. La forma en cómo acabó en un bacalao sigue siendo un gran misterio. Número 1 Daniele House Y sus colegas estaban en una excursión para marcar tiburones. El marcado de tiburones es un proceso que consiste en colocar etiquetas electrónicas o placas de identificación en las aletas de los tiburones. Un día capturaron una gran hembra de tiburón tigre arena, pero cuando miraron de cerca se dieron cuenta de que había un tiburón más pequeño en su boca. El pez medía 91 centímetros y fue tragado por completo por el tiburón tigre. Daniele tomó una foto de los dos tiburones y la imagen se hizo viral en internet poco tiempo después. El marcado de tiburones ha ayudado mucho a los investigadores a lo largo de los años. De este modo pueden estudiar y documentar el comportamiento y los movimientos de los tiburones. También ayuda a los científicos a obtener información sobre sus patrones de migración, su historia vital y el modo en que utilizan su entorno para sobrevivir. Sin embargo, los tiburones no tienen receptores sensoriales en sus aletas, lo que significa que la colocación de las marcas no les hará daño. Después de marcar y medir al tiburón tigre se le devolvió al océano. Pero nunca se aclaró del todo lo que ocurrió con el otro tiburón en su boca. ¿Tu mascota ha comido alguna vez algo que no era comestible? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos asegúrate de suscribirte y echa un vistazo al canal. Gracias por mirar Mundo Sorprendente. Nos vemos la próxima vez.